La primera y más grande cautación se realizó en una vivienda construida en madera ubicada en zona boscosa del barrio Manrique, como una nororiental de Medellín. En este lugar eran almacenados 500 kilos de pólvora detonante que permanecían guardados en costales y cuyo valor comercial supera los 33 millones de pesos. El procedimiento policial fue desarrollado por unidades adscritas al cuadrante del sector gracias a información ciudadana. También en el municipio de La Unión, Oriente Antioqueño, las autoridades allanaron una vivienda en zona rural Vereda Palmera, en la que se fabricaba y guardaba pólvora, logrando la incautación de 200 kilos de este material, avaluados en casi 3 millones de pesos. Otros 100 kilos de pólvora detonante fueron incautados en el municipio de Zaragoza, bajo Cauca Antioqueño. Los juegos protécnicos fueron hallados en un vehículo que transportaba encomiendas en zona urbana de Zaragoza, sin las mínimas condiciones de seguridad establecidas. ¡Suscríbete al canal!